Acuerdo que cuando vivíamos en Israel, una de las cosas que más me gustaba era caminar por las calles en Hanukkah. En la noche se podían ver brillando todas las Hanukkiot desde los distintos departamentos. Las calles estaban llenas de luces. Algunas Hanukkiot estaban afuera de las casas y otras en cambio se podían ver desde las ventanas. Y con respecto a esto, la ley judía nos da uno de los mensajes más bellos que he escuchado sobre esta festividad. La ley judía dice que el lugar donde se prende la Hanukkiah depende de donde vivas. Lo ideal es prenderla fuera de la casa, dando a la calle, para que así todo el que pase la pueda ver. Pero, ¿qué pasa si vives en un edificio y tu puerta no da hacia la calle porque vives más alto? Entonces, en ese caso, puedes poner la Hanukkiah dentro de tu departamento en una ventana para que así los edificios da al frente y la gente que pasa por la calle la pueda ver. Pero, ¿qué pasa si estás en una época de peligro? En que si eres judío, abiertamente podrías ser peligroso. En ese caso, se puede prender la Hanukkiah adentro de la casa sin tener que mostrarla por la ventana, ya que sería peligroso. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el mensaje que nos está tratando de transmitir la ley judía? Rav Yacovson explica que la luz de la Hanukkiah representa la luz de la Torá. Es decir, tu propia luz espiritual. Y la ley de dónde poner la Hanukkiah nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer con nuestra propia luz. Lo ideal es que nuestra luz esté afuera. Es decir, no vinimos a este mundo solamente a crecer. Vinimos a compartir de nuestro propio crecimiento con los demás. Por ejemplo, si yo sé algo de Torá, entonces tengo que compartir ese poco conocimiento que tengo. No me lo puedo guardar para mí misma. Pero, ¿qué pasa con las personas que creen que están muy elevadas, como un edificio, y creen que solo se tienen que dedicar a su propio crecimiento espiritual sin compartir? Ahí la ley dice, mira, si quieres, no salgas a la calle. Pero igual tienes que compartir tu conocimiento con los demás, por lo menos desde tu casa. Pero, hay momentos en la vida en que puede ser un poco peligroso compartir de mi propia luz. Para poder influir en los demás de una manera positiva, uno tiene que estar bien. El problema es que muchos ocupan esto como excusa toda la vida para no dedicarse al resto. Y no puede ser así. Si estás pasando por un momento de inseguridad, tienes que tratar de fortalecerte para poder entregarle al mundo. Ese es uno de los grandes mensajes de Hanukkah. No vinimos al mundo a tener luz. Vinimos a compartirla. Cada persona es única. Por lo tanto, el aporte que podemos hacer al mundo también lo es. Y si tú no lo haces, nadie más lo va a poder hacer. Así que este Hanukkah, es momento de preguntarse, ¿qué estoy haciendo con mi propia luz? ¿Qué estoy haciendo con mi propia Hanukkah? ¿La he tenido guardada para mí? ¿O la estoy mostrando al mundo? Si está guardada, tal vez ya es hora de que la saques para iluminar a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!